Se trata de Luis Miguel Payano, conocido como Miguel, quien se entregó a la policía a través del presidente de la Junta de Vecinos de esa zona. Este caso, que no es como ellos lo están misionando. ¿Por qué es esta señora Latina? Porque yo soy el esposo de la joven, que está detenida. Y ella dice, la persona dice que fue un supuesto caso de celos, pero no fue un supuesto caso de celos. El señor llegó y me brincó arriba a mí de una vez. Entonces yo me embrujé a trompones con él. Cuando él me dio ese golpe ahí en el ojo, en el foicejeo, yo empecé a bocear. Entonces salió el amiguito mío y lo golpeó con un palo en la cabeza. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces tú, la persona? Sí. ¿Cómo le llaman? Ahí le dicen Freddy. ¿Qué hizo esa persona que estaba contigo? Él fue el que lo golpeó en la cabeza con el palo. O sea, que no fuiste tú. ¿Y por qué motivo? Defendiéndome a mí porque ella ya estaba medio mareada cuando el hombre me dio ese trompón. Porque ella estaba como quitarse, que estaban como usando vicio. Y ella estaba como volviendo y bebiendo. ¿A qué hora ha sucedido eso? Era tarde ya. No sé la hora, no sé la hora exacta. ¿Y la mujer se enteró de ese, cuando estaba a su suceso? ¿Y la pesa? No sé, porque yo no la vi por esa zona ella, ¿no? Hasta el momento, el nombrado Freddy, el presunto homicida, se encuentra prófugo y se presume que también se entregará a la justicia en las próximas horas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.